Soy Jordi Maldonado, tengo 20 años, estudio de psicología en la UNAM y soy el finalista latinoamericano de World's Fastest Gamer. Mi nickname es Hatched Harp. El sueño de mi vida siempre fue ser piloto de carreras. Todo esto fue gracias a mi padre, que desde pequeño veíamos juntos la Fórmula 1. Mi ídolo de todos los tiempos siempre fue Michael Schumacher. Al principio, cuando empezaba a jugar, era como... es un niño jugando videojuegos. Déjalo, se está divirtiendo. Pero cuando vieron que de verdad empecé a ganar cosas, empecé a hacer cosas grandes con esto, empezaron a mostrar más interés en mis competencias, más apoyo. Yo comencé jugando Forza Motorsport. Me di cuenta que era muy bueno en los simuladores. Me decanté por comprar un Logitech G29. Entre más apegado sea a la realidad, me llama más la competencia. La dificultad de la competencia es lo que más me involucra en el juego. Vemos cómo entra en línea de meta, sí, 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 carrerón de Jordi Maldonado. Ahí lo tenemos, celebrándolo con el equipo. Sí, intenté meterme al karting. Por motivos de salud, mi familia tuvo que vender el karting. Entonces, jamás llegué a correr en persona. Y la verdad, la mejor manera que encontré para practicar este deporte fue a través de los simuladores y los videojuegos. Ahorita se me presenta una nueva oportunidad y pienso aprovecharla de la mejor manera. Así ganar a World's Fastest Gamer sería un orgullo para todos mis amigos, para mis familiares, para México en general. Disfruto de lo que estoy haciendo. No lo hago por compromiso, no lo hago por que me paguen. Lo hago porque me gusta hacerlo. Mi papá está muy orgulloso de mí, de que gane la competencia de World's Fastest Gamer y de que voy a representar a México y a Latinoamérica en la final. Estoy muy agradecido con Logitech y con McLaren por darme esta oportunidad. Estoy listo para la competencia y estoy listo para ganarla cualquiera. Gracias por ver el video.